Yo no sé cómo sucedió, pero tú y yo salimos solitos y apretaditos Calentando con besitos de piquito, no encontraba a dónde ir Pa' hacerte bailar, pa' pegarte a mí Solitos y apretaditos, poco a poco vamos entrando en el delito Todo el año es verano en mi país, vamos a darle antes que esto se ponga gris En tus ojos ya veo que dice que sí Hagamos lo en la playa, suavecitos cubiertos de sal Hagamos lo en la playa, suavecitos cubiertos de sal Revolcándonos en la arena, vive, sacude las penas Olvida todo, es el momento de saborear este encuentro En la playa, en la arena Ahí solito, con mi nena Ahí vamos, yo te lo dije Antes Juan Carlos, hoy John Caribe Ya llegó nuestro momento, siente que es global el calentamiento Brisa, ola, perdiste el enfoque, dime dónde quieres que te toque más Todo el año es verano en mi país, vamos a darle antes que esto se ponga gris Ya es hora, pero no nos vamos de aquí Hagamos lo en la playa, suavecitos cubiertos de sal Hagamos lo en la playa, suavecitos cubiertos de sal Revolcándonos en la arena, vive, sacude las penas Olvida todo, es el momento de saborear este encuentro La playa, mi nena Hoy sí que la cosa está buena La playa, mi nena Hoy sí que no huele la azucena La playa, mi nena Pa' fuera es que va la tela La playa, mi nena Solo somos tú y yo Hagámoslo en la playa Suavecitos cubiertos de sal Hagámoslo en la playa Suavecitos cubiertos de sal Revolcándonos en la arena Vive, sacude las penas Olvida todo, es el momento de saborearnos Hagámoslo en la playa Suavecitos cubiertos de sal Hagámoslo en la playa Suavecitos cubiertos de sal Revolcándonos en la arena Vive, sacude las penas Olvida todo, es el momento Llegó el momento Olvida todo, es el momento Siente el Caribe Olvida todo, es el momento De saborear nuestro encuentro De piquito, eh De piquito, eh De piquito, eh O que suavecitos cubiertos de sal